la 4 lexington avenue express línea 4 expresa de la avenida lexington es un servicio del metro de la ciudad de nueva york en las señales de las estaciones el mapa del metro de nueva york los letreros digitales y los materiales rodantes de la irte están pintados en color verde porque representa el servicio proveedor de la línea de la avenida lexington que llega hasta manhattan el servicio 4 opera entre woodland bronx y crown heights avenida yureka brooklyn todo el tiempo la ruta normal de línea 4 es expresa en manhattan y brooklyn y local en el bronx durante altas horas de la noche el servicio de la línea 4 opera como paradas locales y se extiende hacia el sur de la avenida new lots durante horas pico y vías congestionadas hacia manhattan durante horas a m desde manhattan durante horas pm el servicio de la línea 4 se pasa a la calle 138 grand concourse varios trenes modelos r62 y r142 que funcionaban en esta línea fueron decorados con logos de los yankees durante la world series porque las cuatro líneas pasan al lado del yankee stadium la flota del servicio de la línea 4 consiste en trenes modelos r142 s y r142 as pero los modelos r62 s y r62 as operan ocasionalmente durante la extensión de la línea de la avenida lexington al sur de la calle 42 grand central terminal trenes con servicio shuttle servicios que funcionan de punta a punta en una misma dirección que funcionan con la línea de la avenida germoy en la cual en esa fecha funcionaba desde la calle 149 este grand concourse y la carretera kingsbridge en 1918 toda la línea de rome y la línea de la avenida lexington fueron completadas y la conexión con la línea broadway séptima avenida en la calle 42 fue removida los trenes empezaron a funcionar entre woodland y bowling green el 24 de noviembre de 1925 los trenes que funcionan en horas picos empezaron a operar hasta la estación crown heights avenida yurica durante los siguientes tres años más trenes eventualmente empezaron a operar para abastecer otros horarios el 20 de diciembre de 1946 más trenes empezaron a operar desde yurica hasta la avenida new lots durante las altas horas de la noche desde 1950 a 1957 había limitaciones en horas pico en la avenida flat bush el 8 de abril de 1960 trenes que funcionan en la noche empezaron a funcionar en la avenida flat bush el 10 de julio de 1983 el actual servicio de la línea 4 fue formada excepto que los trenes que funcionan al mediodía operaban sólo en la avenida el 18 de enero de 1988 esos trenes fueron extendidos hacia la avenida yurica munipal's tren de juguete de madera se van a la mañana a voraz yurica más robo DRUCHUIERA que el nacer también tiene que ir con la avenida yurica rappemos al MPcador el 8 de abril de 11 de abril del 10 de julio de octubre de 8 de abril del 12o de abril de 1926 la troma en el xuvt así que el 9 de abril del 2h de abril del 9 del 5 de abril del 9 de abril del 9 de abril del 12o de abril del 5 de abril del 3 de abril del 212 de abril del 12o de abril del 12o de abril del 10% ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!